Música Música Amar y querernos entre tú y yo Amar y querernos es gozar de dos Unidos entre cuerpos en todos amor perdidos en el tiempo de nuestra pasión Música 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 Perdí mi querer, yo sin condición, porque amantes vuelo, si es mi corazón. Perdí mi querer, yo sin condición, porque amantes vuelo, si es mi corazón. Perdí mi querer, yo sin condición, porque amantes vuelo, si es mi corazón. Perdí mi querer, yo sin condición, porque amantes vuelo, si es mi corazón. Perdí mi querer, yo sin condición, porque amantes vuelo, si es mi corazón. Perdí mi querer, yo sin condición, porque amantes vuelo, si es mi corazón.